Hola y bienvenidos fans del BGames, hoy estamos aquí en Wolfenstein, The New Colossus, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio nos decapitaron, literalmente, y ahora tenemos unos super zancos, van a hacer ruido todo el rato, o sea, en plan, ahora puedo hacer así, y ver desde arriba, no sé si lo mejor, creo la de agacharse estaba también bien, eh, esa podría haber estado también bien, pero bueno, funcionan bien, así que... ya, ya veremos hasta que punto nos valen, nos dejan de valer, eh, debería ponerme a mejorar mis armas, es verdad, vamos a dejar esto un poco más, un poco desentendido, magnum, más potencia de retroceso, más ruidosa, cargón ampliado, que suelo utilizar, es que esto no lo uso nunca, esta es la escopeta, esta la utilizo, o el láser, el láser lo utilizo un montón, super carga, no te puse algo a ti, para que hagáis para los sumamente potentes, estos también los uso, pero, claro, como no los tengo siempre, no me da por mejorarlo, ah, vale, no se puede mejorar, vale, pues nada, entonces, eh, rebote, esto de metal, el láser lo que se apetece dura, y causa más daño a enemigos cercanos, cargador ampliado, mejor el rotor, cargador ampliado, disparar tres cachos a la vez, para hacer el máximo daño, me gusta el rebote, tengo alguna más, un kit de mejora, pues me voy a poner el cargador ampliado, aunque suelo utilizar esta, esta es la que más me gusta, ah, nada, por aquí, pero si lo hemos abierto, ¿no? ¡Eh! No veo nunca los cromos, tío, en plan, me pone que están ahí, pero no los veo, Ah, no, no, sí, yo he venido por aquí No entiendo, ah, vale, ahora Ah, fíjate, ¿dónde estamos? Uy Se ha, se ha bajado la, ¿por qué? Se ha bajado tanto Gracias a Dios que has vuelto, amigo ¿Por qué se ha bajado el volumen de las voces? Se ha bajado un montón Bueno, yo lo oigo bajo Mejor guardados de la historia de la televisión Protegidos por la maquinaria de guerra Nazi al completo Pero a pesar de ello, sigue aquí ¿Y sabe por qué? La única razón por la que está hoy aquí Es Ania No, esta chica nunca se rindió Para rescatarle Ania recordó lo que yo había logrado Con Susana Y me preguntó si podría funcionar También con usted Fue ella quien dirigió mi atención Sobre ese cuerpo de super soldado Biológicamente diseñado Incluso recuperó todas las armas Que perdió usted En las minas de la casa de la grana Que mal, que mal hecho O sea, que mal hecho no Que, que raro Habrá que ir con Ania A darle las gracias ¿Puedo? ¿Puedo? De nada ¡Aretad vuestras oraciones! ¡Estamos jodidos! ¡Nos van a matar a todos! ¡No, no, no! Maxos ¿Pero qué coño acaba de pasar? ¡Bien hecho, Max! ¡Sobresaliente! Oh, vaya Estás haciendo que este viejo bodak Se ponga sentimental, Blasco Y tenemos que tener esto listo Para cuando lleguemos A Nueva Orleans Pero me alegro de verte en forma Capitán Oh Va, ese es el mejor, tío No encontraron ni uno De sus juguetes ¿Veías películas Antes De los nazis? Sí Un par de veces Con mi marido Me encantan las películas Estaba pensando Soy escritora Quizás escribo una película Parece ¿Veas subir un poco el volumen? ¡Ah! ¡Dios! El 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 Wallpaper Engine ¿Dónde está Ania? Oh, ¿y aquí? ¿Qué pasa? Ger Blaskovich Ger Blaskovich Vi Vi por televisión Lo que le hizo Fue horrible Lo siento Cuánto Lo siento Lo siento Muchísimo No sabe cuánto Pero ahora Tengo que ir a hacer pipí Me alegro De volver A verle Con vida Quizás quieras encender Una cerilla O algo Oh Uy, voy a follar Basto Duermes Solo quiero descansar Un poco Antes de que lleguemos A Nueva Orleans ¿No? Es un viaje Muy largo El cuerpo de yogurito ¿Eh? ¿Te importaría Ay, Dios No, YouTube Estuve con él Ania Le vi Y ya no me dio miedo Oh, William ¿Y tu madre? ¿Qué pasó en el garaje? ¿El garaje? La primera vez que intentaste Salvarme Los hombres de Fraueing Los atacaron en el garaje Oí los disparos No fue nada Teníamos algunos ases En la manga Eso es justo lo que dijo Super Space ¿Eh? No contestaste a mi pregunta ¿Cuál? Esto es real O estoy en el cielo ¿Te imaginas? Todos son Alucinaciones Que ocurren en el momento En que La guillotina Toca tu cabeza Bueno, era una espada Pero bueno, me entendí Oh ¿O no te he conseguido comida? No es ese mismo Si me tenga alguna tarea Y puedo hacer algo útil Con este nuevo cuerpo Anda ¿No habrá una zona de De Wolfstein clásico? En el otro juego había un montón Era en las camas Eh ¿Que vamos al laboratorio De sed o qué? Uy Pero que nunca había estado aquí ¿Que pasa señor Blasco? Nada, nada Continúen A la suya He venido a llevarme un cromo Nada más Ah, claro Me alegra verte Grace Ese es el que ha muerto Joder Blascovich Eres un cabronazo Muy duro ¿Lo sabías? ¿Que es todo esto? Todo lo que Especi Tenía en Roswell Trajo lo que había En control de misiones Y lo dejó aquí Nunca pudo desembelar Era un buen hombre Le vi caer No pude hacer nada ¿Que dijo? ¿Cuando? Dime Que es lo ultimo que dijo Tengo que saberlo Dijo Eran alienígenas Cabronazo Es Ed Oh Jingle Que tal funciona todo Hola Grace Este es suyo ¿Que es esto? ¿Donde? Lo ha conseguido Lo tenía expresión Roswell Lo ha encontrado Donde el accidente En el 47 Parece No, no puede ser Espero Oh Gotenew Seth Gotenew Perdón Lo siento Lo siento Grace Está pasando Grace Es un asalto total Que fuercen los motores Todo lo posible A Toda Máquina Hermana Si señora Se lo diré Nos dirigimos al gueto De Nueva Orleans Ahora le bajo un poco A la boca Adelante Blaskovich Siéntate En ese gueto Se encontraba uno de los últimos grupos De la resistencia En los Estados Unidos Literado por un hombre Llamado Horton Tras la guerra Los nazis rodearon de muros La ciudad Reunieron A todos los indeseables Y los dejaron Encerrados dentro Así que Horton Sus camaradas Y todos están ahí encerrados Pudriéndose En las peores condiciones Imaginables Y ahora Con los últimos acontecimientos Los nazis Han aumentado la presión Los escuadrones de la muerte Asaltan la ciudad Y matan a todos Maldita sea Van a purgar la ciudad Hasta que no quede nadie Tenemos que hacer algo Exacto Bueno ¿Está listo ese nuevo cuerpo Para matar nazis? Más que nunca Me siento Imparable Como Un puto tren Es que eso Es lo que eres Antes de llegar a Nueva Orleans Darás un Pequeño rodeo Hasta Manhattan Si quieres leer El informe de misión Activa el mapa De guerra allí Y accede A la pantalla De información De Manhattan Lo tengo Por cierto Blaskovich Hemos sacado algo bueno De todo este lío ¿Sí? ¿El qué? Tu ejecución Sale en las noticias Los nazis creen Que has muerto Si te ven aparecer Literalmente va a ser No te verán llegar Literalmente Eres un fantasma Para los nazis Ahora Espera Sí, sí Literalmente Eres un fantasma Los primeros Se van a asustar Bastante Manhattan Martillo Eva A ver Martillo y Eva Somos nosotros ¿No? Tercer ruta Para Manhattan Sí ¿En serio? Ahora es un rollo Mundo abierto Tal Solo es para Sí Pues yo solo Madre de Dios Que exageración A ver Bueno No sé Mira Ni una armadura Ni nada Y dale Que te pego Ahí abajo El nivel de radiación Es elevado ¿Estoy perdiendo vida? ¿Por Por segundo? Sí Mira Estoy perdiendo vida Perdón No prefieres Tampoco Que Imagínate Que venga Un fantasma A matarte Blaskovic Averigua Cómo entrar En el búnker Antes de que Los niveles De radiación Ya sabes Acaben Contigo Literalmente Me estoy curando Radiación Comiendo Cosas En un lugar Irradiado Eso digo Que el sigilo Mola mucho más Qué ganas A lo mejor Después de esto Me juego El Dishonored 2 Y hacemos la ruta Pacifista Como siempre Me apetecía Me apetecía El otro día Un montón Porque estuve Buscando canciones Para el rol Me apetecía un montón Jugar al Sticks Otra vez No sé si alguien Se acordará El Sticks Master of Shadows Que era así Un Un este de sigilo En tercera persona Que llevabas un goblin Mola un montón El Sticks El Master of Shadows Me lo pasé Y sufrí un montón Y luego el Shadow of Darkness Se me hizo facilísimo En serio No me han visto Siquiera O sea Telita Me ha morido Porque le he cagado Tremenda Ala Lo he hecho súper mal En serio Todo esto Vale Un momento Me tengo pausar Un momento Ala Ya está Ya no debería Ponerse A cantar Vale Pues nada Lo mismo Repetir Hostia Nunca le había volado La cabeza Si está aquí Todo es recto Problema si Averigua Cómo entrar En el búnker Antes de que Los niveles De radiación Ya sabes Acaben contigo Que sí Que sí Cuidado que este Se puede caer abajo Y te la hace a la liada Vale El problema sigue siendo El mismo Aquí estaba todo esto Que está bastante bien Y allí Están los perros Y aquel Que es que no le No le he podido dar Por motivos Mira Ahora ha habido Súper bien Me han visto ya ¿No? Pues no Sigo oculto Creo Lo que pasa es que Este cadáver Lo van a ver Conducción de la pistola La mejor munición Es la que antes Se me acaba Y la que antes Necesito de vuelta Aquel estaba nervioso Pero es que No es apuntar Es la dispersión Que tenga el arma Ahora sí que estamos en En modo brutal Pero bueno Y se ha muerto El que me importaba ¿Esto hace algo? No ¿Una carta o algo? Nada Pues os estaba comentando El otro día Corei Me está dejando No peor O sea No es que no me esté gustando Me está gustando Pero me está dejando Una sensación más Seca Que el primero Tío O sea El primero Lo disfruté muchísimo más A lo mejor Por ser El primero ¿Sabes? A lo mejor Pero por ejemplo El Doom Eternal Bueno es que también Es una experiencia diferente Esta experiencia creo que es muy igual Y por tanto El primero me gusta más Porque Doom Eternal Reinventó O sea Buscó nuevas Nuevas formas De conocer el juego Pero este me parece Tan continuista Que prefiero el primero Es muy continuista Es igual Oh niña Si es verdad Si puedo hacer esto Si me olvida Cambia el nivel Independientemente De como Seas tú O cambia A lo mejor No cambia el nivel Pero a lo mejor Ahora A partir de ahora Hay como diferentes formas De llegar a los sitios A lo mejor Lo de pasar por debajo Y tal Ah vale Aquí vamos a Descontaminarnos Entiendo que vuelvo A estar en sigilo Así que podemos volver a Y recordemos que tengo el hacha Siempre que Haga falta Hachita Creo que no hace falta apuntar Mira un hacha Mapa ¿Hay algo aquí? ¡Hombre! Fíjate No pero yo quiero ver el mapa Ahí Que el mapa en realidad Lo usas para poco La misión de la luna Por ejemplo La recuerdo súper divertida Y aquí Apenas hay momentos Memorables Me interesan las granadas ¿Me puedes pegar un tiro Una granada? No me había dado cuenta Así que tengo el este Descargado Bueno Bueno Ay Hostia No lo había visto Estaba haciendo caca No sabía Si me estaba viendo Si le podía disparar Al otro lado El oro No lo tengo que coger No Este juego Guarda No recuerdo que juego Jugué hace poco Que no hacía esto Que si morías Tenías que recuperar Todo lo que habías ido cogiendo Que guay Mañana es la hora de Ari Voy a ver a Ari Esto lo comento yo Para Para mí Tampoco Espero ni que Venga a ver Uy Ay Ay Espera Que le ha cagado Espérate Que le ha cagado Pues no estaba cagando Estaba aquí Simplemente Había visto una torreta Anda Fija Esto lo digo Sabes Que puede ser ¿Qué es un robot? ¿Qué es un robot? ¿Qué es un robot? American football Hostia Lo acabo de ver No ha muerto ¿En serio? Hostia Pensaba que la explosión Sería suficiente Veo que es bastante más Mucho más Escueta Estoy como buscando La mejor forma De matar a toda esta gente Que no sea tirar una granada Pero al final Creo que va a caer la granada Y ya está Pero esta cosa Como que sale de tus tobillos ¿No? Esta cosa se puede matar De un tiro Es que no lo sé Eso te iba a decir Que lo mismo Lo activamos Y a tomar por culo Además ha venido Directo por mí Ha sabido instantáneamente Venga va Lo hacemos bien ahora Nada de equivocarse Ahora bien La granada Y la vida Casi Yo tiraría una granada Mira voy a decir una cosa Voy a guardar Voy a cargarme al robot Primero Esto ni lo habrán visto Ni nada La ausencia A los pies Aún está ahí Quiero acabar Como la historia ¿Has visto como el jugador? Un muerto, dice Encontraba el robot Se podría haber apagado, yo que sé Vale, el siguiente Entiendo Que a lo mejor Parte de la gracia del juego es no ir en sigilo Porque si no, es que Este combate hubiese sido más Interesante a tiros, pero claro, si lo haces bien En sigilo Es que mira la munición, tío Es una barbaridad la que te dan ¿Para qué? ¿Y eso? Un hacha O sea, madre mía Esto es como así para ocultarse, pero Ahí sí, he vuelto aquí ¿Dónde hay que ir? A ver Ah, por ahí arriba Ah no, esta escalera es para abajo ¿Y por ahí? Ah, por aquí Casco sobre casco De aquí va a salir algo, ya verás Debe haber un robot gigante ¡Achung! Mi pregunta es A lo mejor hay cosas que solo se pueden conseguir Si tienes la altura Hay otras que solo se pueden conseguir Mira, como esto Aquí pero un cromo Entonces tienes que pasarte otra vez el juego Para pillarlo todo Qué rollo Tampoco veo En el otro incluso también Veía más incentivo a recolectarlo todo Aquí no veo ningún incentivo O sea, no te siento ninguna necesidad de Ninguna necesidad de recolectarlo todo De ser complecionista En el otro sí Pero aquí no No sé No sé yo que le estoy dando muchas vueltas Al juego este Que va a pegar tiros a nazis Aquí te puedes esconder Desactivar las puertas anti-explosión Mucha armadura Mira, por ahí Por ahí puedes pasar por debajo Si tienes el Y por ahí también ¿Qué dices? Eso me parecía ¿Dónde está el El gendarme? Entiendo que está como abajo ¿Dónde está el gendarme? ¿Dónde está el gendarme? ¿Dónde está el gendarme? ¿Dónde están? Alguien me va a pillar en algún momento O sea, me ha matado un montón de gente Che, no los veo Uy, me han visto A tope de todo Mira, desde aquí Que vengan, que vengan ¿Te he pillado? ¿Qué es eso? No lo pillas Aún no sé Aún no sé ni para qué Vale lo de los enigma Albert, llevo aquí un mes Y puedo decir con seguridad Que no he ido Que Providence Es una ciudad muy extraña La recente de la de crímenes Que he estado sanando En la zona Desde que no se ha seguro Cambiar por las cajas de noche Durante mis muchas entrevistas De la gente de aquí He oído una vez De habitantes salvajes Y transformados Consecuencias relativas De Nueva York Providence será la de La del La del La del Loco este La del Stephen Stephen King, ¿no? Todo ocurre en Providence Todas sus historias Entonces me bajo un motel De Starlight Barat El propietario apenas habla Son unos ojos Que me parecen Casi privados de vida Descubrí una vieja Casi me ha pasado Jonathan Curwen El diario Joseph Curwen Esto es Esto es Lovecraft Desde afuera de la ciudad La gente evita Y me cuenta que está maldita Que yo también debería evitarla Del todo Bueno, pues no tengo Una intención de hacerlo He decidido que mañana Primero organiza una excursión A vieja mansión Espero encontrar algo Carla Deleys Waltz Waltz Eso es también otro apellido Es que de Lovecraft Me sé apellidos Y tal Pero me sé No, o sea He leído muy poco A ver, he leído bastante Me gustaría leer mucho más De Lovecraft Tendría que leer más Porque es una música de guerra Si están todos muertos Bueno Ahora Están todos muertos Uy, hola Para mí Códigos enigma Disponibles Para que los pueda usar Se puede usar en algo Los códigos enigma Pero por aquí he venido ¿No? O sea Por aquí ya he venido Me suena Ah, vale Hemos debido Abrir algo Es que Madre mía La munición, eh ¿Onda? No, pero esto Estoy volviendo Creo yo Vamos Sí Sí, sí También soy Hostia puta No, pero esto Ahí está ¿Qué dices? ¿Cómo eran las granadas? Con la G, ¿no? Vale Como cuando era niño Tirando perdigones A las latas Solo que la lata Y el arma Son más grandes Bueno Sigo pensando que de momento Esta cosa Es un Esa zona Así un poco cutre Ah, por ahí O sea, entiendo Que sigo avanzando ¿No? No sé No sé qué criterio Tiene esto Para Subirle Parece que solo se puede avanzar Por el hueco del ascensor No, esta situación Ya la hemos vivido Una vez que le rompimos el ascensor Cuando no estaban dentro Cuando cambiamos de zona Volvemos al sigilo No saben que estamos aquí Lo ignoran con Voy a guardar Encontrar el informe De Nueva Orleans Están cerca, ¿eh? 14 Uh, están aquí No hay nadie Esto sigue cerrado ¿Había alguien por aquí? En toda esta zona Aparece Bueno, ya que le dieran Algún tipo de explicación A por qué cuando comes O cuando O cuando tal Te curas Un montón de vida En plan como En Resident Evil 7 Que te explican Así Bueno, que te dan Una justificación Es que estás Infectado por el mo Onda ¿Quién te mejora? ¿Estáis abajo? Está de Jürgen Todos son postales, ¿no? Tiene como sentido También que O sea, está bien Que todos son Así como postales ¿Cómo nos han habido De Manhattan? Te ha crecido Un nuevo par de brazos Pero más aparte Tienes que vienen A los territorios occidentales Creo que esto te encantaría Ayudan todas las oportunidades Para que empieces Una nueva vida Y te olvides de Caroline Siempre compré Esta postada Y conmigo en Los Ángeles Hago trabajo aquí En la Media Tower Protegiendo la producción Sobre de Jimmy Carver Carver ¿Has oído hablar de él? Si podía conseguir Un traslado Magda Y yo estamos pensando En comprar un rancho Quizá algunas vacas Como esas viejas películas mudas Si parejas con niños sanos Se les permite comprar ranchos Tienen que asegurarse Que no sea normal El chico crece tan rápido No me lo puedo creer Parece que ayer Cuando Magda Le compré una nueva Y ahora se no le vale Pero es tan mono A ver si en algún tipo O sea otra referencia Disco El dosier sobre Nuevo Orleans Que quería Grace Es el momento ¿Qué ha pasado? ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿De dónde me ha llevado Esa granada? Me ha llevado En ningún sitio Tengo que cargarme A este Antes de que llame A nadie Digo, a lo mejor Por la Si la monto Se recarga ¿No? Sí Me acuerdo de eso Uy, mierda Le he pasado Lo quería, eh Gran pistole ¿Esta es nueva? Es que está ¿Es que está en loco? Estoy de acuerdo Hummel Todavía no encontramos Cada vez en el metro Es que estamos En cargarnos Los de radiación Y se acercan A los nominares Ayer Tengo que batear Sus tóxicos A Mancate le falta Mucho para que Puedas se construir A menos de los objetivos Realistas Por amor de Dios Me mola porque Ganaron la guerra nuclear Entonces Se pasaron Se puse Batieron a bombas No tuvieron Ningún tipo De pausa Ni criterio O sea que Mola Había una manera De salir ¿No? Sí Ay ¿En serio Que había un agujero? No lo he visto Es el momento En serio Desde aquí El problema Se descubrió Un movimiento En la hora de Steph En una ceremonia De Washington En la que el general Irene y Angie Tive un magnífico Discurso Te visaba A todos los Teregrinos Americanos Esto fue La bomba atómica Estudio Manhattan ¿Qué tal con la paz Al mundo Tenía como la guerra Planeado Cuestamente Nuestro querido Führer No han entendido En ese momento El poder De la ingeniería Alemana Fue la prueba Indiscutiva Que los Arios Sobran la paz Superior Y venían Para siempre Los guardias De la tierra Y del universo Sentido Como no me han visto ¿No? Simplemente Es que Voy a correr Ah Que mal Es que Es el momento Pero es raro Porque No se donde viene Esa granada Va a correr Me voy a ponerme a recargar En mitad de un Pero señor Ay que me muero Estaba claramente bugueado El Me va a matar La radiación Hostia No hay comida aquí Me mata la radiación Esta es la pistola nueva Me mata Hostia Es el momento ¿En serio? Me han perdido Pues bueno Bien para vosotros ¿Dónde hay que ir? Me parece alucinante Lo que acaba de pasar aquí Es que sois idiotas Nazis Que se cuela La radiación No soy yo Bueno Ya es Ya es problema suyo No era aquí Ni de coña ¿Verdad? Es que no sé ¿Dónde es? Supongo que tengo que ir Donde Donde estaba Y tiraré desde allí ¿Listo? No parece Hola tú Vale Vale Estaban todos ahí Estaban todos ahí Como idiotas Tío Bueno Ya se haces Espera no Lo estoy haciendo mal No pero yo no quiero Ese arma Me da igual lo que sea O sea Esta es mejor Es que sois idiotas Nazis Que se cuela La radiación A correr Los nazis Se llaman a sí mismos Nazis Oh Uno de cien Perfecto Si no Es lo que son Ah perfecto Ya está No hay contaminación Esto huele a vos Colócate en un lugar elevado Y danos tu posición Me han dado muchos objetos ¿Va a venir un porrazo de gente? O O un señor muy grande No ha dicho salir del nivel Va a venir un señor muy grande O voy a empezar a A bajar gente Si Blaskovic Te veo Procedo a acercarme Ah Lo estaba jugando Es tan difícil ¿Verdad? Telilla de la paletilla Uy Me dan las aspas Ok ¿Qué dices? Yo iba a hacer sobra De aquí no soltáis bombas Soltad una Bueno Bastante fácil el nivel La verdad No te voy a mentir Fácil Longo Me gusta mucho Vamos un buen equipo Tú y yo Hoy no Oh mierda Me voy a matar a bombarde No Combate 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 no ¿En serio? ¿Estás vivo? Mi cabeza anda regular Ayúdame Muy bien Está perfecto Estarás bien Sí Me han pasado cosas peores Tengo que descansar Muy bien Eh Osef Mira esto Robot de combate nazis Nuevecitos para usted Una gran oportunidad Para algunas importantes Investigaciones científicas Oh Algo chungo ahí En el objeto Susana Mira quién está aquí El señor Simpson Blaskovich ¿Qué me ha hecho Jingle? ¿Qué me ha...? Estaba totalmente absorto Con el artefacto Que me trajo Absorto Y enfadado Verá Los ingenieros Del DAD G-Shoot Que lo fabricaron Lo llamaron La llave de Dios Un término Que solo un tonto De remate Aceptaría en sentido literal Digámoslo así Primero porque No es una llave Es decir No veo la llave Por ningún lado Y segundo Y más importante Su propósito real No sé cuál es Su propósito real Y me tiene muy enfadado De acuerdo Joder No te ibas a enfadar O algo Blaskovich Caza Uber Caza Uber Commanders Puedo marcar A ver Si es una gran maquinaria Y me voy a ver Si puedo utilizarla con algo A ver Información Eso es lo que dice La señorina Sigron No me fío De esa chica Nazi Hermano Va a ver Pero si tiene Ratón Pónde A esta gente nueva Nuestras Nuestras maneras han captado El tráfico Ralfónico Vercomander Klaus King El número de capullos Que le dio a presencia De jefe Nazi En América Lo visto El general Leng Y la unidad Limpiar su estropicio En el búnker De Manhattan Matarle a él O cualquier otro Vercomander Contribuirá en la estabilización De la ocupación Nazi Y la revolución Esta máquina de enigma Está llena de perfiles Vercomander Encriptados Aquí tenemos el padre Vercomander Klinger Pero intenta usar Tus códigos Enigma Para el tráfico ¿Dónde están los otros? Si encuentras Matas a un vercomander Te da su carta De la muerte Para que vamos a echar El capullo de la lista ¿Estos son secundarias? En plan Mira, vale, vale, vale Klinger Manhattan Búnker Y te dice que está ahí Ah Vale, vale, vale Mira Edgar Mesquite Granja Hostia puta Vale, ya lo pillo No llego Era ese, ¿no? Menos un código enigma En serio Hijo puta Vamos a probar Con una barata Eh Fuck Vale O sea, hay que ver Que hagan el dibujo Está jodido, ¿eh? Misterio Hijo de la posición En el comando Con la máquina enigma Asesinato Pulsa J Para ver el tutorial Asesinato Hijo de la posición En el comando En la máquina enigma El distrito en que se encuentra Se ha desbloqueado En el mapa de guerra Así que ha podido Suscribirse Y calcular la ruta Para llegar hasta él Y asesinarle O sea, la máquina enigma Es el comando Es el superfeel Vale Ok O sea, son secundarias Pierdo tiempo Si hago eso De spamear Esta Vale No es tan, tan, tan Tan complicado Ahí está Manhattan Ático Bien, entonces Entiendo que todos los que son De Manhattan Los podemos hacer a la vez Manhattan, Manhattan, Manhattan Manhattan, Manhattan Vamos a intentar otra vez Vamos a hacer Todo lo de Manhattan Esta 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 con Esta Esta con Manhattan Manhattan Ruinas Vale, habían 13 No como tantos Manhattan Puerto Perfecto, perfecto Las de Manhattan Juntas Y así Las hacemos seguido No sé Ah, no Vale La que son 3 Tiempo va a caer más rápido Eso seguro Manhattan Manhattan puerto Ya, esto ya son Esto es otro sitio De momento De momento lo tengo para todos Entiendo porque no he pillado Todos los códigos enigma Pero tiene que haber varios Porque si no He perdido un código Enigma Simplemente Vamos a intentar la de mesquita Va Hostia, va todo rápido Esta Vale Una más De momento no Tenemos un montón Entiendo que ahora lo que puedo hacer es Elegir Los informes son muy preocupantes Los nazis están asesinando a todos Despiadadamente Roswell, Mesquite, Manhattan Distrito del condado de la granja Entiendo que nos vamos En plan Solamente para asesinar al Ubercomando Sí, como Bueno, mis sueños secundarias Turismo Visita un distrito A ver si no es muy Si no es muy largo Porque si es la granja Es mi granja, ¿no? Tiene que ser una ruina El mapa no era grande Era muy pequeñito He entendido que era mi granja Aunque no sé si era Texas No tengo ni idea De geografía estadounidense La gente no sabe ni dónde está España Voy a Hostia, puta Blaskovic El Ubercomanda Neverheart Está cerca de tu posición Te van a convertir en el malo De su mierda de película De propaganda Ya sabes qué hacer Grace Corzó Tanto secretismo Para un decorado de línea ¿Te lo puedes creer? No puede filtrarse el público Nada del argumento Quieren que todo sea una sonrisa Órdenes de Lady Helen ¿Y por qué no construyen un decorado En un estudio de línea? Seríamos para ti Lady Helen quiere que sea totalmente auténtico ¿Estos son americanos? No, por favor No me jodas No, no, no Yo voy a intentar dar la vuelta Hostia, uno del Ku Klux Hay drones también Madre de Dios Ah, vale Por eso están firmando Ah, vale O sea, sí que es mi casa Lo que pasa es que han construido todo esto Es mi casa Y van a grabar La película en la que soy el malo Me han visto No sé Espera, espera, espera Que yo había guardado una Ahí Un guardado automático O sea, no, automático no Un guardado manual ¿Ha muerto? Vale Vale Entiendo que esto ni me mata ni nada Simplemente me Me oculta un poquito Fuck Tremendo voltio que estamos dando También te digo Oh ¿Esta es la casa? O una reconstrucción Puede ser Claro, mi casa no es Cuidado que había un perro Voy a guardar Guardar Sobreescribir un Roswell de estos No, 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 no Que va a estar en mi cuarto Bueno, no, este es mi cuarto Está en el padre Bueno, no, está a 30 No está en la casa No, no está aquí No, no, no está aquí Eso me descoloca No puedo pasar por ahí O sea, es que Y no tengo perforante O sea, esto No me lo cargo Hola, tú Vale, tiene una pistola De estas explosivas El perro ¿Poteas una granada? Es que me la va a liar el perro, tío Nunca dejas de impresionarme, Vlascovich Termina ahí y vuelve a casa Grace, corta No, 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 no ¡Uy! ¡No! ¡Tío! Lo ideal es hacerlo haciendo por sin sigilo, pero con esa cosa ahí. Ha quedado muy lejos, ¿eh? No, pero ahora sí me han visto. ¿No van a salir? ¿No van a salir? Están vivos los grandes, ¿verdad? Sí, que sí, que están vivos, ¿eh? Bueno, bastante bien. No sé si ya el resto de gente nos habrá oído, pero... ¡Ah! Bueno, nos podemos ir. Directamente. Y esto es pantalla de carga. Esto no es nada. Con esto no es distinto sin activar ninguna alarma. De completarlo... Ninguna alarma... Al final sí, un poquito. Pero bueno. ¡Oh! ¡Oh! Sí. Bueno, lo dejamos aquí. Un saludo a la próxima. Adiósito. Un saludo a la próxima.